tres meses comenzó a gustar pero fue que él fue a mi casa mi hermano tenía un coro y él fue con una muchacha yo lo jalé y le dije quién es ella si tú supuestamente me estás enamorando a mí y ahí empezó a él me dijo pero me extraña porque tú me dijiste que no yo no te gusto y le dije no espérate yo me equivoqué entonces de ahí cuando se acabe esto quiero que nos sentemos a hablar quiero que charlemos entonces de ahí cuando se acabe el coro de tu hermano y de ahí comenzamos a hablar y le dije que sí y esa muchacha con la que tú fuiste quién era no ser una amiga eso era para usted sabe de una segunda para un no sé lo para yo ver si el resultado me estaba dando positivo así resultó el resultado de una vez y que tú le dijiste la segunda a la segunda como a la amiga que tú le dijiste no porque ella estaba clara de todo ella era una amiga mía yo la puse clara que vamos vamos a llegar aquí ven a ver si ella está ten eso no ten eso y vaya a verificar y tú llegaste de mano con ella me imagino casado estaba en la vida